Ya en tema COVID, 640 nuevos casos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 7,989 distribuidos en 141 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 108 pacientes hospitalizados, 7 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones a corte de ayer por la noche, cuatro lamentables defunciones, los pacientes muy añosos, pacientes de 93 años, el mayor y 70 años, el menor con comorbilidades. Hay que cuidar a este grupo etario, por favor.